Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestras charlas de Mecanoquímica. En esta ocasión hemos realizado la traducción de la presentación realizada por la profesora Eva Zurek, de la Universidad de Buffalo. Sin embargo, en esta ocasión no seré yo directamente quien hará el doblaje en este video. Hoy contamos con la ayuda de una de nuestras estudiantes de pregrado, Hayley Chávez Dávila, quien es también parte del Centro de Control Mecánico de la Química. Así que, sin más preámbulo, aquí empezamos. Bienvenidos a las discusiones sobre Mecanoquímica. Esta serie de seminario llega a ustedes gracias al Centro del NSF para Control Mecánico de la Química. El objetivo de estos seminarios es juntar a nuestra comunidad. Cada seminario dura aproximadamente 30 minutos con una sección de preguntas de 10 minutos. Estas charlas son transmitidas en vivo en YouTube al tercer jueves de cada mes a las 10 de la mañana hora central. Sin embargo, las charlas también pueden ser observadas en cualquier momento después en YouTube. En el 2021 tuvimos un grupo impresionante de presentadores. Los cuatro primeros son los que tenemos en esta diapositiva. Estamos muy emocionados con las presentaciones que siguen durante este año. A pesar de que las charlas son grabadas, en caso de que ustedes tengan preguntas, las pueden enviar a cmscdiscussions.gmail.com y nosotros se las haremos llegar al presentador. Si ustedes tienen una cuenta de YouTube, pueden preguntar directamente en el chat. Noten sin embargo de que nos reservamos el derecho de mandar comentarios que nos dirigirán a los valores de inclusión y de respeto del CMCC. Antes de empezar, me gustaría agradecer a tres personas que hace este seminario sean posibles. Dr. James Batiste, director del CMCC. Noah Sheehan, estudiante de química que nos ayude con la coordinación. Y Jennifer Bose, quien es coordinadora administrativa del CMCC. Muchas gracias por iniciar esta transmisión. Por favor, síganos en YouTube y vean también nuestras admisiones anteriores. También nos pueden seguir en Twitter para mantenerse al tanto de nuestras últimas noticias. Sin más preámbulos, la presentadora de hoy es la doctora Ava Zurich. Dr. Zurich estudió química y física en la Universidad de Calgary en Canadá. Ella fue ganunada con una beca de la Escuela de Investigación de Materiales Max Planck y obtuvo su doctorado en la Universidad de Stuttgart. Después de realizar su postdoctorado en Cornell, se unió al Departamento de Química de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo en el 2009. Su investigación se centra en la estructura electrónica, propiedades y reactividad de materiales cuánticos, planetarios, superduros y superconductores. También se centra en materiales en condiciones extremas, catálisis, así como también en electrones y electrodos sorbotados. También desarrolló el EXTO o PT, algoritmo para la predicción y descubrimiento de estructuras cristalinas. Parte de sus logros también incluye la beca Alfred P. Sloan para estudiar sistemas cuántico y física destinada para estudiantes jóvenes con potencial. También fue elegida como miembro de la División de Física Computacional de la Sociedad Física Americana. Tenemos el honor de tener a la doctora Zurich hoy con nosotros que nos hablará de predicciones teoréticas de superconducción y de materiales superduros. Muchas gracias por la invitación para esta charla en este nuevo centro. En esta charla hablaré cómo uno puede predecir teoráticamente la superconducción y materiales superduros. En particular hablaré sobre materiales que pueden ser producidos bajo presión. Bajo presión muchas cosas emocionantes se pueden llevar a cabo. Nosotros estamos acostumbrados a la presión atmosférica porque vivimos en la superficie de la Tierra. Pero si uno va hacia el centro de la Tierra, la presión puede alcanzar un valor de 3.5 millones de atmósferas. La unidad de presión que estaré utilizando es gigapascal de forma que 3.5 millones de atmósfera es aproximadamente 350 gigapascales. Una de las cosas que suceden bajo presión es obviamente el cambio de volumen y también de la energía libre. Pero no sólo es la energía libre, sino la energía libre que incluye el término de presión volumen que es el importante cuando uno trata de determinar qué estructura es la más estable. Las presiones de las que estaré hablando aquí están en el orden de entre 100 y 300 gpa. El término de presión volumen puede ser mucho más grande en magnitud que la energía interna de las fases. Entonces, ¿dónde es importante la presión? Bueno, como lo acabo de mencionar, es importante en las geoscencias y en estudios planetarios. De hecho, si uno examina los planetas girantes como Júpiter y Saturno, la presión en el núcleo de esos planetas está en el orden de las 3 pascales. También es importante la investigación de armas nucleares. Cuando hay explosiones nucleares, las presiones y temperaturas son extremadamente altas. Y pues para nosotros los químicos, la presión es importante en síntesis química de la alta presión, lo cual puede ser usada para, por ejemplo, producir materiales únicos que se pueden usar en la ciencia de información cuántica. También es revelante en el campo de materiales superduros y superconductoras, que es lo que estaré hablando aquí. La presión en el universo y dentro de las galaxias tiene un amplio rango de órdenes de magnitud. Por ejemplo, en el espacio intergaláctico, la presión está en el orden de 10 a menos 32 atmósferas. Mientras que si uno va al centro de una estrella de neutrones, puede estar entre 10 y más 32 atmósferas. Así, la química que experimentamos a una atmósfera es solo un pequeño subconjunto de la química que sucede dentro de nuestro universo. De hecho, soy parte de otro centro, también auspiciado por el NSF, que es parte del centro de las fronteras de física. Este se llama centro de la materia a presiones atómicas. La misión que tenemos ahí es la de estudiar las implicaciones de objetos masivos en el universo y explotar el potencial para encontrar nuevos estados de la materia que pueden formarse a altas presiones. Algunos de los ejemplos que tenemos aquí son diversas formas de hielo, el cual es súper y único, lo que significa que los átomos de oxígeno forman una especie de celda donde los átomos de H se difunden dentro de ese sistema. Y ha sido demostrado de que este tipo de hielo puede ser de color negro y tener altas temperaturas. Júpiter, por otro lado, tiene un núcleo de hidrógeno líquido metálico. Y esta forma de hidrógeno se piensa que podría ser súper conductora y tener propiedades únicas. Entonces, ¿cómo uno alcanza altas presiones en experimentos? Una forma de hacer esto es usando celdas de yunque de diamantes como podremos ver aquí, y este equipo es capaz de producir altas presiones, dado que presión es fuerza sobre el área. Si uno usa celdas de yunque de diamantes donde la terminación es muy pequeña, uno puede alcanzar este tipo de presiones usando celdas de yunque de diamantes convencionales. Uno puede llegar a obtener presiones de 300 gpa. Sin embargo, existen nuevas tecnologías que permiten darle forma a la punta del diamante. Por ejemplo, en forma toreral y con este tipo de técnicas, uno puede alcanzar incluso presiones en el orden de los 500 gpa. Presiones dinámicas pueden ser alcanzadas utilizando un método llamando presión de choque. Por ejemplo, en la instalación de Ignicio Nacional en Rochester en el laboratorio láser omega. Y aquí tenemos esta gigantesca cámara para muestras donde los lásers se enfocan en impactar esta cavidad llamada horum, la cual produce rayos X, los cuales son absorbidos por la muestra. Y debido a esto, la muestra y todo lo demás explota y las presiones generadas pueden ser extremadamente altas en el orden de terapascales. Las temperaturas también son muy elevadas, entonces este tipo de experimentos de compresión dinámica pueden hacerse, como ya lo dije, en diferentes instalaciones y la mayoría del trabajo del cual estaré hablando aquí, está enfocado en presiones estáticas que pueden alcanzarse usando métodos computacionales. Uno puede cambiar la presión simplemente cambiando el volumen de la caja de simulación, entonces es mucho más sencillo usar computadoras para estudiar este tipo de sistemas que pueden usar métodos experimentales. Uno de los lugares donde el estudio de altas presiones han mostrado los avances revolucionarios es el área que busca la superconductividad a temperatura ambiente, entonces aquí les estoy mostrando las temperaturas críticas de superconducción TC versus tiempo. Como lo pueden ver, existe un incremento sosteniendo en la TC especialmente con la revolución de los óxidos de los noventas. Sin embargo, hubo una época que no se consiguió encontrar materiales con mayores TC hasta que se observó ese incremento dentro del cuadro rosa. La revolución en este cuadrante se da debido a la investigación de materiales usando altas presiones. Ya había sido especulado anteriormente por Neil Ashcroft que el hidrógeno metálico podría ser un superconductor de alta temperatura dentro de la teoría BSS debido al alto acoplacimiento electrofono, ausencia de efectos indeseados de los electrones y el lances covalente. Más aún, se piensa que los superconductores que siguen la teoría BSS tienen bandas más amplias lo cual puede suceder con el hidrógeno a altas presiones. Además, el hidrógeno tiene altas frecuencias vibracionales debido a su pequeña masa. Asimismo, el H tendría altas densidades al nivel Fermi. Sin embargo, el experimento ha sido muy difícil producir hidrógeno metálico y por tanto su conductividad no ha sido podido medir en muestras de H. Debido a esto, Neil Ashcroft propuso también que si uno tiene aliaciones ricas en hidrógeno, estas tendrán el hidrógeno precomprimido y debería de ser más fácil obtener estados a bajas presiones que tengan propiedades similares a los del hidrógeno metálico puro, o sea, que tenga un vasto o cople electrón-fono en altas frecuencias vibracionales y así podría tener superconductividad a temperatura ambiente y potencialmente a presiones menores comparadas con el hidrógeno metálico. Entonces, este tipo de investigación ha traído la atención de las ciencias computacionales y también recientemente de logros experimentales que han producido altas temperaturas críticas de superconductividad. Empezando primero con sulfuro de hidrógeno comprimido SH3 y luego yendo hacia el descubrimiento reciente de la superconductividad a temperatura ambiente. Aquí les muestro parte de los resultados del trabajo experimental. Lo que es realmente fascinante es que los experimentos han sido integrados con la teoría en algunos casos. Por ejemplo, en este descubrimiento de la superconductividad al 203K, la teoría y los experimentos se dieron casi al mismo tiempo. Otros casos, por ejemplo, el descubrimiento de la superconductividad del llanto H10, LAH10. Los cálculos teóricos predijeron el material antes de su síntesis, así que es un verdadero ejemplo de diseño materiales. Y aún más reciente se ha descubierto que a temperatura ambiente una fase desconocida de CSEH. Aquí les muestro la presión versus la TC. Aquí se puede ver que la TC más alta es obtenida cuando la presión está cerca de los 260 GPA, la cual está cerca de la temperatura ambiente. Sin embargo, la identidad de esta fase aún no ha sido totalmente encontrada. Entonces, ¿cómo predecimos este extraño grupo de fases? Como mencioné hace poco, uno puede tener el sulfuro de hidrógeno SH3 o el LH10, pero esto puede ser un problema en los experimentos, obviamente, porque los experimentos no pueden ser para determinar las posiciones de los átomos de H. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es la estructura cristalina? Y como químicos, ¿cómo determinamos la posible estructura? Porque simplemente esas estructuras son desconocidas y tal vez podríamos usar algún tipo de procesamiento de datos, pero eso no daría resultado tampoco ni buscando estructuras en bases de datos o usando nuestra imaginación como químicos. Entonces, aquí es donde decidimos utilizar métodos computacionales. Y existen un sinnúmero de métodos que sirven para predecir estructuras cristalinas. En mi grupo de investigación, lo que hacemos es utilizar algoritmos evolutivos. La idea detrás de estos algoritmos es que nosotros primero producimos una especie de estructuras a la teoría o una que probablemente sirva como prototipo para otras estructuras. Luego, utilizamos nuestro código DFT favorito y minimizamos la energía para optimizarla. Luego, nuestro algoritmo busca cuáles son las estructuras más estables y las rota de diversas formas. O también puede tomar dos estructuras y producir una estructura hija. Luego, estas son optimizadas para reducir su energía al mínimo. Luego, se repite este proceso hasta que en algún momento se haya encontrado ese punto de energía mínima para la estequiometría deseada que uno está buscando. Luego, se calculan las propiedades. Entonces, nosotros hemos desarrollado un algoritmo para hacer esto llamado EXTAL o PT. Este programa puede trabajar con diferentes sistemas y códigos, incluyendo aquellos basados en DFT y potencias interatómicos. Es del libro o uso bajo licencias abiertas como GPL y VSD. Además, viene con interfaz gráfica y también está conectada con Abogardo, lo cual es bastante bueno porque así uno puede crear y visualizar los sistemas químicos. EXTAL o PT fue recientemente creado, si aquí en este artículo su funcionalidad es resumida. EXTAL o PT puede ser usado para predecir celdas unitarias de sistemas mucho más grandes de lo que antes había sido posible. No entraré en detalles de los nuevos desarrollos. Aquí, simplemente muestro algunos puntos de referencia que fueron obtenidos en una supercelda de titano de extorsión. Entonces, creo que esta celda tenía 50 átomos. La primera versión de EXTAL o PT no era capaz de encontrar de forma confiable la estructura de energía mínima global. Podemos ver ahora que en nuestras nuevas técnicas tenemos la capacidad de encontrar estructuras con la estructura de energía mínima global en el 100% de los casos usando, por ejemplo, la mitosis o la técnica de división de la celda. Aquí ahora les muestro una revisión literaria que escribimos tomando en cuenta la tabla periódica y la superconductiva de los hidruros binarios. Nuestras técnicas de predicción de cristales que acabo de mostrarles, así como lo han hecho otros grupos también, han teóricamente predicho los tipos de hidruros binarios que podrían ser estables bajo presión y luego por medio teoría BCS han tomado sus propiedades como el acople electrón fonon y su TC superconductora. Y lo que encontramos en el caso de los hidruros binarios es que hay dos regiones en la tabla periódica que muestran valores particularmente altos de TC. Uno de ellos se encuentra en esta región del bloque P de elementos alrededor de S, SE y TE. El otro se encuentra en la región alcalino-terrea y los hidruros de tierras raras. Y lo que hemos encontrado en el caso de los hidruros binarios con el mayor valor de TC como los hidruros de lantano es que el hidrógeno forma una especie de estructuras similares a los clatatos en donde la forma es de una celda en donde el átomo metánico se encuentra en el interior de esta. Y estas celdas tienen estos tipos de estructuras tridimensionales los cuales son muy inusuales considerando el tipo de hidrógeno molecular que típicamente tenemos a presión atmosférica. Existen otros compuestos de hidrógenos que han sido observados por ejemplo estructuras gritarinas en formas de hojas de uno y dos dimensiones y también este tipo de anillos combinados sin embargo estos tienen valores más bajos de TC en comparación con las estructuras en forma de clatatos. Uno de mis colaboradores, Ranka Diaz, en la Universidad de Rochester recientemente creó una falsa hidrura de CUTC pudo ser medido. Sin embargo, debido a que estos sistemas tienen demasiado H, Ranka quería utilizar una técnica nueva y diferente dentro de lo que es espectrometría de Raman. Ranga obtuvo el espectro Raman de la fase en fusión de la presión y nos pidió trabajar con nosotros como teóricos para ver si podríamos identificar la fase. Y hasta ahora, lo que sé aquí es que la TC más alta que el grupo de Ranga midió fue de 256 k a una presión de 180 gpa. Entonces nosotros calculamos el espectro de Raman de estas tres fases de Y trío, Cabe notar que al medir el respeto de Raman, uno tiene que usar celdas de yunque de diamantes, entonces hay una zona en la que no podemos ver ningún pico debido a que se oscurecen debido a la presencia de los diamantes. Pero si también nosotros ignoramos esa zona oscura, aún así podemos darnos cuenta de que la nueva estructura no puede ser YH6 porque no tendría ningún pico visible dentro del espectro de Raman. Uno puede ver que hay una fase aislante de YH9 que también fue predica por medios teóricos. No tiene ningún pico en la región de frecuencia que Ranga observó. Tiene sin embargo un pico de muy alta frecuencia, entonces significa que esta estructura no puede ser la que fue sintetizada. Esto indica que YH9 y YH10 son candidatos posibles. Sin embargo, los picos parecen encajar mejor con la estructura de YH9 y por lo caracterizamos como tales. Adicionalmente, el volumen está acorde con los retosados experimentales y creemos que la TC también está bastante acorde con los valores calculados teóricamente. Entonces aquí podemos ver como luces los vibrones en función de la presión y notamos que hay una buena relación entre los resultados experimentales y teóricos. sin embargo, los valores experimentales están un poco del lado de la alta frecuencia de que de hecho va en línea con nuestros resultados calibrados con hidrógeno puro y luego comparado con el resultado experimental del vibrón del H2 en función de la presión. Además, el espectro de Ramán calculado para YH9 va muy acorde con el obtenido experimental de lo que prueba una vez más que lo que tenemos aquí es probablemente la fase que tiene estructura similar a la trato mostrado aquí. Otro sistema que hemos estudiado son los hidroduros ternarios debido a que todos los hidroduros binarios han sido estudiados hasta el día de hoy. Como mencioné anteriormente, la fase del H3S ha mostrado que puede tener un alto valor de TC. Entonces fue una buena idea a pesar que mezclar el sistema del H3S con otros elementos y para este caso escogimos carbón y la búsqueda teórica de estructuras cristalinas en diferentes combinaciones de CSH y lo que encontramos fue que la fase CSH7 fue la más sobresaliente por lo estable, sin embargo no era la estructura con la energía mínima, era más bien una estructura metastable, lo que significa que las fases se encuentran arriba del casco convexo con respecto a las fases elementales, sin embargo era inestable con respecto a la relación de metano con H3S así como metano con H2S e hidrógeno, pero era dinámicamente estable. Y quisiera reclarar que en estos experimentos a altas presiones donde el láser utilizado típicamente incrementa la temperatura para producir de las especies químicas, no se conoce completamente si las especies que uno va a tener son controladas por la cinética o por la termodinámica. Entonces predijimos varias bases metastables y todas ellas se originaron de este tipo de bloques donde uno toma una de estas escritas estructuras internas y las reemplaza por una molécula de metano y luego pues uno puede imaginar diferentes celdas con diferentes tamaños, donde se tienen moléculas de metano en diferentes celdas adjientes de forma repetidas con pocas diferencias. Entonces predijimos varias fases que fueron estables a diferentes valores de presión con esta fase PNMA mayormente estable a altas presiones. La tese y la estructura electrónica de las fases fueron calculados usando DFT. Y lo que es más importante en este punto es que la estructura electrónica cerca del nivel Fermi emergía a partir de los átomos de SIH y por tanto el del sistema SH es el responsable de las características superconductoras. Y aquí les muestro las estimaciones de ITC de superconductividad. En este caso el valor más alto de TC es de 190K a una presión de 150 GPA. Ahora estos valores no concuerdan con los resultados que fueron obtenidos y probabilizados en el caso de la fase de hidrógeno de CIS que mencioné durante la introducción. Entonces creemos que la fase que fue producida durante los experimentos difiere de la que calculamos aquí y que muy probablemente basados nuevos cálculos realizados también por nosotros y por otros grupos de investigación se deba al alto contenido de carbono en las fases usadas en nuestros estudios. Esto significa que debemos empezar a analizar fases con bajo contenido de carbono. Así otros hidruros ternarios que hemos considerado son aquellos que contienen CSAEH y aquí les muestro lo que se conoce como casco convexo. Uno gráfica las entalpias de formación de las especies usando este formato uno puede encontrar que especies serán termodinámicamente estables. Las especies que están en la línea del casco por arriba de estas serían metastables siempre y cuando sus fonomonas son todos reales lo que significa que son estables cinéticamente hablando. Entonces aquí a la derecha tenemos casco convexo tridimensionales y aquí a la izquierda tenemos los bidimensionales empezando por el hidruros de S y CA y lo que podemos notar aquí es que hay un número de especies que son encontradas en estos cascos convencios que son termodinámicamente estables como por ejemplo el trihidrudo de CA y S es metastable y aquí les muestro el casco convexo incluyendo el punto cero de energía. Este punto cero es muy importante en el caso de los hidruros debido a que tienen tanto H al tal punto de que puede cambiar la estabilidad termodinámica o cambiar qué estructura se vuelva termodinámicamente estables. Ahora la mayoría de estas fases desafortunadamente no eran interesantes en lo que concierne a la superconductividad no eran fases metálicas, la única que fue interesante fue la fase de SH3 que mencioné aquí y lo que fue realmente interesante de esa fase es que estaba compuesta de estas estructuras que parecen panales de abejas de átomos de S enlazados de átomos de H. Así estas estructuras podrían considerarse como una versión bidimensional de las estructuras de SH3 cuyas cualidades superconductoras han sido reveladas. Entonces esta versión 2D con esta especie de panales separadas por una capa de SH2 y lo que es realmente único es que la densidad de estos estados al nivel Fermi se acerca mucho a una singularidad de Vanhoef. Ahora la teoría BCS, una de las casas que produce una alta Tc de superconductividad es justamente tener una alta densidad de estados en el nivel Fermi. Entonces nos agrada tener esos datos acerca de la singularidad de Vanhoef porque creemos que estas especies podrían potencialmente tener un alto valor de Tc. Después estimamos las propiedades superconductoras de la fase CASH3. La Tc fue de alrededor 100K a una presión de 128 GPA. Obviamente nuestra temperatura ambiente está bastante lejos de hecho pero lo que es interesante de nuestro trabajo que proponemos una nueva familia de especies superconductoras que pueden ser construidas por ejemplo reemplazando el metal alcalino por por ejemplo magnesio, calcio, entrosicio y barrio. Lo mismo con el S por otras especies como SETE y nosotros hemos realizado los cálculos que muestran que estas fases pueden ser estables dinámicamente bajo presiones. Ahora me gustaría hablar de otro tipo de especies superconductoras en este caso de algunas que pueden ser llevadas a presión atmosférica porque lógicamente estas celdas hechas de H que les acabo de mostrar van a descomponerse probablemente una vez que la presión sea liberado debido a los que enlaces de H no van a ser tan fuertes en este tipo de estructuras 3D. Y bueno, no existen estructuras tipo clatratos de C puro. Sin embargo, ha sido propuesto en esta publicación con base teórica que si uno adiciona trazas de B en estas estructuras de C y luego se adiciona metales alcalinos pequeños, uno potencialmente podría establecer estas estructuras de carbón bajo presiones. Y recientemente el grupo de Timothy Stroblom realizó cálculos teóricos que condujo a experimentos con lo cual puedo producir y sintetizar un carburo de estroncillo y borro con forma de clatrato bajo altas presiones y luego llevarlo a la presión atmosférica. Entonces nos hace pensar un poco sobre porruros de silicio. Entonces nos preguntamos si existe algún porruro de silicio que... Por ejemplo, esta estructura de silicio con estructura de clatrato previa a nuestro trabajo es la única estructura de borro y silicio conocida. Entonces realizamos cálculos teóricos con varias celdas de B y SI con diferentes metales alcalinos y observamos su estabilidad en función de la presión, estabilidad dinámica y termodinámica. Y lo que encontramos fue que el rubidio y el cesio como componentes del borro de silicio se mantienen estable a presiones de 0 PA y que la entalpia de la formación de estos compuestos es negativa a baja presión. Luego decidimos realizar un análisis químico relacionando con la presión y ver cómo el tamaño de los diferentes metales alcalinos influyen en la estabilidad. Nosotros calculamos la estructura electrónica y los enlaces del borro del silicio y rubidio a una atmósfera de presión. Encontramos que tenía estabilidad dinámica y que tenía propiedades metálicas. La TC de superconducción fue estimada en el orden de 14K para estas especies. Ahora me enfocaré en materiales super duros que tenían una amplia variedad de usos. Recubrimientos, armaduras, puntas de taladros, estos materiales son los más duros que conocemos, como por ejemplo diamantes, nitruro de borro cúbico y carburo de borro. Existen algunos métodos para poder predecir la estructura que son muy conocidos en el campo de descubrimiento de nuevos materiales super duros, por ejemplo los algoritmos USP, EX y Calypso. Entonces lo que hacen estos algoritmos es estimar la dureza del material usando modelos de micro dureza que básicamente depende de la geometría de los cristales. También en otros factores como por ejemplo la fuerza del enlace, el nivel iónico del sistema, número de enlaces y variables por el estilo. Ahora todos estos valores son estimados usando algún tipo de fórmula, no son calculados usando DFT o principios básicos y debido a ello, algunos de estos parámetros son bastante difíciles de calcular. A pesar de que el modelo de micro dureza es bastante rápido, existen otros métodos disponibles que usan otros valores como por ejemplo el módulo de cizallamiento o el módulo de volumen para calcular la dureza. Sin embargo, el problema con esto es que determinar estos módulos usando primeros principios uno ha de necesitar hasta 24 cálculos independientes de DFT. Obtener este tipo de estimaciones podría ser muy intensivo computacionalmente hablando. Los modelos de micro dureza han demostrado no ser completamente efectivos en ciertos sistemas donde uno tiene interacciones de no enlace. Por ejemplo, el grafito. Estos modelos predicen ser un valor muy alto de dureza, pero los modelos de enlace usando el calipso y USPYX utilizan teorías de gráficos en química para realizar correcciones. Sin embargo, existen casos donde los modelos de micro dureza también fallan como por ejemplo en el caso de este atrope de carbono. El carbono T, el cual es un atropo hipotético, es bastante porroso y aunque cada carbono está coordinado en forma de tetragedo, uno no esperaría que sea muy duro. Entonces, calipso y USPYX dan valores más razonables, mientras que los modelos de micro dureza dan predicciones no tan acertadas. Por otro lado, varios algoritmos que usan técnicas de aprendizaje de máquina han sido desarrolladas recientemente y que utilizan bases de datos muy grandes. Por ejemplo, AFLO es una de ellas, la cual tiene propiedades calculadas de alrededor de 3 millones de compuestos. También cuenta con modelos de aprendizaje de máquina para calcular el módulo de volumen. Estos modelos fuimos entrenados con los datos que están en AFLO. Entonces, decidimos unir fuerzas con el grupo de AFLO para desarrollar un nuevo algoritmo que usa aprendizaje de máquina y poder producir materiales super duros y poder crear nuevas estructuras, optimizarlas y luego encontrar su punto de energía mínima global. Las coordenadas del material son enviadas a AFLO. Esto determina los módulos usando modelos de aprendizaje de máquina y luego son enviados a EXTAL o PT. Luego usa esta información para calcular la dureza y usarlo acorde con la entarpia para poder determinar la estructura más estable dentro de la búsqueda de la estructura espitalina re-evolucionaria. Lo que quisimos primero fue determinar qué modelo de dureza microscópica es el mejor para ser usado. Todos los modelos que consideramos produjeron valores razonables cuando se los compara con principios primarios, métodos de aprendizaje de máquina y experimentos. Sin embargo, el modelo Tether fue el más robusto cuando consideramos estructuras hipotéticas que fueron creadas durante la búsqueda de estructuras. La función objetivo o Fitness Function en el nuevo rurrimo combina ambos la energía de las estructuras y la dureza de Vickers que fue estimada usando el modelo de Tether. Nosotros empleamos este nuevo método en el sistema donde echamos una mirada a la predicción de fases superduras del C con 8, 12, 16 y 20 unidades formulares. Aquí les muestro la dureza de Vickers de las estructuras que fueron creadas versus la energía. En este cuadrante uno tiene fases estables que tienen baja dureza como por ejemplo compuestos similares a grafito o con capas. Y en este cuadrante superior tenemos estructuras estables que tienen alta dureza, estructuras similares al diamante como por ejemplo y analizamos estas fases en el cuadrante amarillo y encontramos que 36 de ellas concuerden con registros previos de predicciones de sintetizaciones y 43 fueron fases desconocidas que eran dinámicamente estables. Aquí les muestro solamente unas cuantas de estas fases que eran novedosas y las clasificamos de la siguiente forma. En color azul tenemos las estructuras que se asmenajan al diamante y las que están en amarillo y verde están topológicamente relacionadas a la forma hexagonal del diamante. Los dalita entonces la mayoría de estas fases muy duras están compuestas con un poco de ambas fases. Sin embargo cabe notar que este sistema de aquí no tenía las mismas características y era una fase desordenada y esmétrica y bueno existe la literatura que menciona que incluso fases con baja esmétrica pueden producir materiales súper duros. Entonces podrían algunos de estos materiales ser sintetizados bajo presión. Aquí les muestro una forma de sede que fue sintetizada bajo presión usando compresión fría de gráfico. Y aquí les muestro las entalpias calculadas de LSS fases súper duras versus presión y las comparamos con diamante y gráfico. Aquí podemos ver que por alrededor de 60 GPA casi todas las fases van a ser más estables de grafito comprimido. Lo que sugiere que varias de estas fases podrían ser sintetizadas siempre y cuando se tengan los precursores y protocolos adecuados. Entonces bueno espero haberle enseñado como la predicción de estructuras cristandinas puede ser usada en la predicción y síntesis de nuevos materiales ricos en H que tienen el potencial de ser súper conductores. Así mismo en cómo esta técnica puede ser usada en la predicción de materiales súper duros y aquí tenemos parte de las personas que están involucradas en nuestro trabajo. Tenemos algunos estudiantes de posgrado y también postdoctorantes. Y me gustaría agradecer al Departamento de Energías, la NSF, CDAC y la Oficina de Investigación Nava por soporte y financiero de esta investigación. Así mismo agradecer a mis colaboradores en el campo de la alta presión y materiales súper duros y finalmente muchas gracias por su atención.